Buenas tardes. Buenas tardes. Pues señorita, veo que su currículum es muy extenso y muy bueno y está usted casi dentro de la empresa. Falta esta última prueba, que es el psicotécnico, que lo he hecho yo mismo, son muy facilitos, pero es la última prueba. Así que vamos a arrancar. Primera pregunta. Imagínese usted que está en una calle muy oscura, apenas no se ve nada, y se dirigen hacia usted dos luces pequeñas. ¿Qué me dice usted que es? Un coche. Sí, un coche, pero... ¿qué coche? ¿Un Mercedes? ¿Un Renault? ¿Un SEA? No sé. No empezamos muy bien, no empezamos muy bien, pero bueno, venga, vamos a la segunda pregunta, no sé cómo esté nerviosa, tranquila. La misma calle, el mismo callejón, oscuro, y se dirige hacia usted una luz cuadriculada, pequeñita, se dirige hacia usted. ¿Qué dice usted que es? Una moto. Una moto. Sí, una moto. Pero no me dice usted qué moto, si es una Yamaha, una Honda, una Aprilia... No... Vale, pero es que yo eso no lo puedo saber. Le voy a hacer la última pregunta y... no sé. Mismo callejón, o sea, ya es muy fácil, mismo callejón, igual de oscuro, y una luz igual cuadriculada, pero más pequeña que la anterior. Dígame usted, dígame usted, ¿qué es? Sí, 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 sí. Sí, 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 no sé, sin problema ninguno, si esto hasta lo he hecho yo. Eh, vamos, que... dígame. Verá, va por la calle, en una zona oscura, y se encuentra una mujer vestida de rojo, con un vestido corto, un bolso y contoneándose. ¿Quién es? Pues por Dios, eso está facilísimo. Es una prostituta. Sí, pero ¿su hermana, su madre, su prima, su tía?